Uno de los sets que más ilusión me hacía montar y que menos esperaba de esta oleada de septiembre es este a la E de la Nueva República con el caza de Shin Hattie, otro set de la serie de Star Wars de Ahsoka. Pero antes de analizar el set, como siempre, os invito a suscribiros al canal, dejar un comentario, like, dislike, para el vídeo, no lo paréis, lo que queráis. Ya sabéis que estáis en vuestra casa de Lego en español. Y ahora sí, vamos con el set 75364, pensado para desde 9 años o más, serie de Ahsoka, que tiene un total de 1056 piezas y viene con un montón de minifiguras, 5 minifiguras. Su precio, 104,99, muy parecido al set del Colmillo y el Tie Interceptor que montamos hace poquito en el canal, hace unos meses, el set 75348, si no me falla la memoria, que tenía una minifigura menos, alguna pieza menos también, y costaba 5 euros menos, más o menos lo mismo, 100 euros cada set. Así que también en este vídeo compararemos este set con el otro, a ver, oye, cuál está mejor, cuál está peor. Pero no me río más, porque me apetece mucho montar este set por muchos motivos, y es que son motivos que se pueden ver antes siquiera de montarlo. No son naves grises, que eso luego está algo así raro y está bien. Es un alaé, que son bastante bonitos, están chulos. Es el caza este de Shin Hattie, que parece un avión, no sé si es de la primera o de la segunda guerra mundial, está muy chulo, sobre todo con esos colores. Y viene con todos los antagonistas de la serie, con Morgan Elsbeth, con Bailen Skull y Shin Hattie. Además nos trae con Capitán Porter, Capitán irrelevante, secundario totalmente, que sale en el primer episodio, pilotando el alaé, y un Astromech de la Nueva República. Pues esto aquí, esto aquí. Y qué queréis que os diga, son minifugas que están muy, muy chulas. Pero oye, lo montamos y vamos a ver qué tal están estas dos naves. Bueno, bueno, pues aquí lo tenemos. La verdad es que está muy entretenido montar, no os voy a engañar. Lo he montado bastante rápido y me ha gustado mucho, sobre todo el alaé, que tiene alguna técnica un poco más curiosa. El caza de Shin Hattie es más directo, pero tiene algunas perlitas que están muy, muy chulas. Y en cuanto a las minifiguras, la verdad es que me gustan todas, como siempre. Empezamos por ellas y terminamos hablando de las naves. Empezamos con el Astromech, este R2 de amarillo y azul de la Nueva República, que está muy chulo. La verdad es que, qué queréis que os diga, R2 es la minifibula que más tenemos en todos los sets y que nos den versiones en otros colores. A mí me gusta mucho. Tenemos negro, plateado, rojo, R2. Y ahora tenemos este amarillo y azul, que no sé si había sido o nunca, pero que, bueno, está muy bien. Tiene solo impresión por delante, no tiene por detrás, pero, bueno, tampoco le podemos pedir demasiado, que es un droide. Seguimos con el Capitán Porter, el único que viene con accesorio extra. Y es que el Capitán, que por cierto está muy chulo, me gusta mucho la impresión. En vez de ser el típico traje naranja, que suelen llevar los pilotos de la Resistencia, aquí los de la Nueva República van de azul y blanco. Viene con este casco en azul, que están muy chulas las impresiones, ya veis, lleno de detalles. Y con dos rostros, el típico rostro que incluye el visor amarillo y otro para que lo pongamos sin el casco, poniéndole esta pieza de pelo, que, bueno, no sé si se asemeja mucho a la que lleva el personaje en la serie, pero, bueno, da igual. Está muy bien. Yo, ¿qué queréis que os diga? Es una minifigura que, aunque el personaje me parezca irrelevante, como minifigura de Lego, a mí, chicos, me gusta mucho. Seguimos con Bailan, una minifigura con la que tengo cositas. La verdad es que me gusta muchísimo el personaje. Yo creo que es de los mejores personajes que he visto o de los que más me han gustado en las últimas series. Ya sabéis, Jedi renegado no es exactamente un Sith, pero no termino de ver al actor en la cara. Yo creo que es el pelo el que me falla. El pelo me falla mucho, mientras que las otras dos minifiguras sí que me recuerdan mucho a las actrices. Aquí con Bailan tengo más problemas. Me gusta, como le han hecho ahí el peto, la impresión, en verde, con las piernas. La verdad es que está chula. Ya os digo que lo que más me falla es la cara. Y, en cuanto a los sables, es una pena que les hayan puesto sables rojos. Porque si habéis visto la serie, en realidad rojo, rojo no es. Es más bien un naranja fuerte, intentando representar que son jedis que se han pasado al lado oscuro, pero que no terminan de estar afiliados o no terminan de ser de los Sith. Son algo intermed. De hecho, se ve en la serie porque Bailan, en el fondo, tiene principios. Le da pena matar a Ahsoka, le parece un desperdicio. Bueno, ahí tienen cosas. La verdad es que tienen muchos matices estos personajes que hacen que me gusten bastante. El detalle de la espada, pues hubiera estado bien, ¿no? Ponerlo en naranja oscuro, pero tampoco sé si luego ha hecho nunca un naranja oscuro translúcido. Porque estoy pensando en el naranja que suelen utilizar más para las luces de los coches y eso no sé si hubiera quedado bien. Seguimos con Morgan Elsbeth. La mala de la película, literalmente. Sale en la segunda temporada del Mandaloriano, ¿ves? Cuando sale Ahsoka en la segunda o tercera temporada. No, no recuerdo. Creo ya en qué temporada sale. Está muy chula la minifigura. Una falda negra muy simple. La impresión de este kimono que lleva me parece que está muy chula. La pieza de pelo me gusta mucho. No sé si es exclusiva de este personaje, pero me parece que está muy bien traída con respecto a lo que es. Y tiene dos expresiones. Una expresión más simplemente seria y otra, pues eso, cabrea. Con ese detallito en la frente igual que lleva el personaje. Me ha gustado. Me ha gustado mucho. Y por último tenemos a Sin Hattie. Aquí vemos esta representación de la túnica, ¿no? De los ropajes que lleva. Está muy chula. Llena de detalles. Palazos plateados. Y si os fijáis ahí, la trencita que llevan todos los padagons. Que es uno de los detalles de este personaje que me ha gustado bastante. Y otro de los motivos por los que no estamos hablando de Sith. Estamos hablando de Jedi oscuros. El pelo está muy bien. Y la cara, bueno, que han intentado afilarla, ¿no? Con estas marquitas en los laterales tal y como tiene la actriz. Bueno, pues no está todo conseguido. No está mal, ¿vale? Es una figura que me gusta más que la de Bailan en cuanto a la cara. Como es que tiene dos rostros y otra vez la espada de luz roja en vez de naranja. Y ahora sí, vayamos con las naves. Vamos a empezar por el ala E. Aquí lo tenéis. Ya veis que es muy bonito con este color blanco y azul. Me gusta mucho. El tamaño es muy, muy, muy bueno para jugar. Me parece una de estas naves que encaja perfectamente en la mano. Se puede jugar muy bien con ella. Está muy bien conseguido lo que son las alas. La verdad es que tienen bastante margen de movimiento. Aunque esta es teoría de su posición. Con los cañones, los motores, el morro, la cabina en la que podemos colocar al piloto. Y el hueco para poner al astromec. Lo único que pasa es que como la nave es muy estrechita, no lo podemos poner mirando hacia adelante. Y lo tenemos que poner mirando hacia el lateral. Me parece una solución de compromiso a medias. Pero teniendo en cuenta el precio, que vienen dos naves y demás. Oye, no me parece mal que lo hayan hecho así. Otra opción, ya sabéis que el hueco ha utilizado alguna vez. Es poner una pieza para colocar la cabeza del droide. Y las patas esconderlas en otro sitio. Lo que pasa es que, ya os digo, está muy estilizada y es complicado. Fijaos, por cierto, que bien integrados están los disparadores. La verdad es que el hueco cada vez los integra mejor en sus naves. Y tenéis toda la curvatura de las alas con otro detalle que me ha gustado. Y es un tren de aterrizaje que podemos recoger. Así que es verdad que entonces se apoyarían las alas y se nos doblarían. Pero está muy bien que nos dé un tren de aterrizaje funcional. Un tren de aterrizaje móvil. Y luego, otro detalle que me ha gustado es que dentro de la cabina puedes sacar el asiento y tienes una pequeña caja en la que yo creo que solo puedes guardar el blaster del piloto. Porque lo que es el pelo, siento decir que... Bueno, sí se puede. Queda un pelín elevado, pero también se guarda el pelo. Mirad que bien. Yo pensaba que no, pero... Nah, falsa alarma. No se puede guardar el pelo. Sobresale demasiado y se queda un poco encasquillada esta pieza. Pero bueno, se puede hacer un apaño y más o menos podemos encajarlo, oye, con la pieza de pelo. Buen detalle. Ya sabéis que a mí me gusta que las naves puedan guardar todos sus accesorios. Así que el ala E, muy buena nota. Seguimos con el caza de Shin Hattie. Los colores me gustan mucho. Esta mezcla del rojo, granate, con el amarillo, con este morro, que es que sí que recuerdo un caza de la Guerra Mundial. Yo creo que es la segunda. Bueno, da igual, luego lo miraré. Estos cazas con las alas hacia adelante. Está muy chulo, con los cañones aquí arriba. Los disparadores un poquito peor integrados que en el otro, pero, bueno, pasan bastante desapercibidos. Este morro, la parte de abajo, pues no tiene, en este caso no tenemos tren de aterrizaje. Y una cabina bastante pequeña. En cuanto a pegatinas, por cierto, que no he dicho, el ala E tiene como 6, 7 pegatinas bastante rectangulares, fáciles de poner. Y en este tenemos, yo creo, son 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5 en la cabina. En cualquier caso, está bastante chulo, me gusta mucho, pero hay algo que me gusta más que lo que es el modelo en sí. Y es la cantidad de espacios escondidos que tiene esta nave. Por un lado, tenemos el don de colocar a Shin Hattie, aquí en la cabina. Me gusta mucho, por cierto, el cambio del panel de los mandos. Está muy chula esa pegatina. Y por otro lado, tenemos aquí un espacio para colocar su sable. Buen detalle. Pero tenemos mucho más. Y es que esta pieza de aquí se puede quitar. Fijaos que tenemos espacio para bastantes cosas. De hecho, yo te diría que cabe hasta una minifigura aquí tumbada. Fijaos, podemos guardar una minifigura ahí dentro. Pero hay más. Y es que debajo de esto tenemos otro compartimento con un pequeño blaster. Y en el que quizá podríamos encajar el sable de, en este caso, Bailan. O, yo que sé, lo que sea que nosotros queramos guardar. Así que estamos con una nave muy pequeñita, pero que tiene tres compartimentos secretos. Uno, dos y tres. Lo cual, oye, es un gran detalle. Eso sí, volvemos a hablar de un set en el que tenemos tres minifiguras para una nave pequeñita. Una nave monoplaza que pilota Shin. Y en la que, como hemos visto, podríamos colar a Bailan. Pero, bueno, pues se nos va a quedar una minifigura colgando. Sin embargo, yo creo que en este set está más que justificado que las figuras no entren dentro de las naves. Y es que, chicos, nos están dando a la triada de malos. Solo nos falta uno que tenemos en el caza T6. En cuanto a la comparativa entre ambos sets, entre el del caza colmío mandaloriano y el interceptor Tai, que tenemos aquí. Y el ala E con la nave de Shin Hattie, los sets 75364 y 75348. La comparativa es bastante compleja. En cuanto a piezas y precio, 105, 100 euros, 1056, 957. Es decir, 100 piezas más y una minifigura más. Aquí tenemos cinco minifiguras, aquí tenemos cuatro minifiguras. Tres y un droide, cuatro y un droide. Así que los cinco euros de diferencia en cuanto a piezas minifiguras están bastante, bastante justificados. Aunque solo sea por la minifigura más, ahí ya tenemos los cinco euros. Lo que cambia mucho es la estética y el tamaño. Fijaos que, aunque a mí me gustan mucho estos dos sets, blanco, azul, los colores, las formas y la manejabilidad, sí que es verdad que el interceptor es mucho más espectacular que cualquiera de las otras naves. Es mucho más grande, es mucho más profundo y, en el fondo, es una nave mucho más icónica. Recordad, por cierto, que hay ciertos rumores al respecto de interceptores, pero eso os lo dejo enlazado al final del vídeo. Mi conclusión es que todo lo bueno y bonito que tiene el interceptor lo tiene de soso y de nada, sin más, el caza colmillo. Mientras que estos dos están más equilibrados. Este tiene una nave que está muy chula con otra que no está tan chula. Este tiene dos naves que están, pues, muy bien las dos. Así que yo creo que los dos sets son muy, muy buenos sets. De hecho, me parecen excelentes sets para este año. Precio, piezas, valor de juego, naves, minifiguras, me parecen buenísimos los dos. Así que, en cuanto a cuál gana la competición, yo la verdad es que lo tengo bastante claro. Mientras que aquí tenemos el interceptor, que está muy chulo, las minifiguras son un tanto planas. Tenemos droides negros, tenemos pilotos de Tai a punta pala, tenemos mandalorianos a punta pala, mandalones azules no tenemos tantos, pero también tenemos... Y aquí son todo minifiguras exclusivas o minifiguras nuevas que no hemos visto con los tres villanos de la serie de Ahsoka, que están muy bien, con un astromec que no habíamos visto nunca y con un piloto de la República, no rebelde, que no habíamos visto nunca. Así que, aunque solo sea por la novedad, los colores y las minifiguras, creo que está mucho mejor este set que han sacado en septiembre que el que nos sacaron en abril o en mayo, no me acuerdo cuándo lo sacaron. En cualquier caso, cualquiera de los dos es un valor de juego seguro. Y ahora sí, si te ha gustado la reseña de este set, seguro que te gusta esta otra reseña que tengo aquí para ti. Y si estás interesado en saber cosas de Interceptor Style, este video también te interesará.